Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora saludamos a Fernando Allende, actor, cantante, hasta músico, pintor, un hombre que ha dedicado toda su vida, cerca de 50 años, al arte, a la cultura, al entretenimiento. Ustedes lo conocen, por supuesto. Fernando se formó en Colombia, digamos, aquí despega toda esa gran carrera que ha hecho. Bueno, un orgullo enorme regresar a mi patria y considero que Colombia es mi patria también, ya que me vio nacer artísticamente cinco décadas después y tener la oportunidad de presentarles Memorias del Futuro. Sí, ahí lo tienes. Memorias del Futuro es un compendio de 45 capítulos en donde narro esos momentos que han sido trascendentes en mi vida. Y pensé que si habían sido trascendentes en mi vida también podrían motivar, abrir esas cadenas del entendimiento. Y bueno, me siento muy feliz, muy contento porque realmente la recepción ha sido enorme. Estaba yo pensando qué hago para hacer este producto único, que sea especial, que rompa barreras, que rompa conceptos preestablecidos. Y justamente fue en un restaurante en donde yo fui y el menú, bueno, y dije, bueno, y si esto lo aplicamos. Es exactamente lo que dije, no fue en un restaurante. Bueno, y mira, pues transformemos el menú en imágenes, en fotografías, le ponemos musiquita. Y bueno, con la ayuda de mi esposa Mari, yo me encargué de escribirlo y ella se encargó de hacer toda la parte de los códigos QR. ¿Cuál es el gancho y cuál es esa historia? Y usted, pues, sin dañar la sorpresa del libro, por supuesto, pudiéramos decir, está ahí. Ahí van a descubrir los lectores algo que sucedió en la vida de Fernando Allende, que Fernando Allende quiere contar ahora en su libro. Hay muchos detalles interesantes en este libro que te van a hacer reír, que te van a hacer buscar una introspección también, que te van a permitir entender la importancia de abrir las compuertas del entendimiento a través de tus sentidos para permitir que esa energía suprema, de la cual hablo constantemente en este libro, para permitir que esa energía suprema fluya y lleguen los mensajes del universo hacia ti. Es un poco espiritual, es un poco alquímico, como te digo, un poco, tiene un poquito de todo, pero en contexto entiendo que es un producto muy interesante, es un producto de fácil lectura. Tengo la gran fortuna que un gran amigo a quien respeto y quiero, pues por casi 40 años, ¿no? El presidente Andrés Pastrana, que tuvo la gentileza de escribir el prólogo. ¿Cómo fue eso? Él es un hombre muy gentil, muy amable, a quien respeto y admiro enormemente. Yo lo conozco a él y a su esposa Nora y a su familia, a sus hijos, a sus chinos, a través de mi esposa María, que lo conoce a él hace ya cuarenta y tantos años atrás. Como surge el hacer este prólogo, me tomé la libertad de decirle, mire Andrés, estoy escribiendo esto, acabo de terminar la primera pasada, me haría usted el favor de leerlo y de escribir su punto de vista. Y después de que lo leyó, siendo la primera persona que lo lee, él fue amablemente quien ofreció escribir el prólogo de este libro, que le estoy eternamente agradecido, porque de qué mejor mano podría yo entrar en este mercado literario, además con la credibilidad que él tiene. Hablo también, no solamente del gran representante de Colombia a nivel político y social, sino hablo del gran ser humano, de la gran persona, del hombre con ese gran carisma, con esa alegría de vivir, con ese sentido del humor. Finalmente, Fernando, posibilidades de volver a verte en la televisión, en el cine próximamente, ¿esas puertas siguen abiertas y tú estás explorando posibilidades? Mira, tengo el libro en este momento, que ya te lo presenté, tengo un disco nuevo para Universal Music, se llama Ahora o Nunca, nuestro público lo puede googlear o puede ir a YouTube y encontrar Ahora o Nunca, que son 10 canciones con las cuales yo crecí, estoy produciendo ahora una película norteamericana a nivel internacional con un caballero ganador de 5 Óscares. Sabes que soy pintor, tengo 18 exposiciones de arte, he estado en la Bienal de Florencia, etcétera, etcétera. Ahora estamos con la novedad de los NFTs, ¿no? De los NFTs, donde se me cumple un sueño, un anhelo, que era hacer mi pintura accesible a mayor cantidad de familias y personas que quisieran llevarse una pieza mía, que como te digo, son como mis chinos, cada cuadro es un bebé y te adoptan tu bebé y se lo llevan a vivir a su casa. Fernando, siempre será un gusto hablar contigo, siempre serás bienvenido a Colombia. María, tú sabes que aquí te queremos, que aquí tienes personas que te siguen, que admiramos y que confiamos en tenerte muy pronto nuevamente contándole esas buenas noticias, que ojalá se cumplan esos sueños que tienes en mente y te podamos tener nuevamente en Colombia, que seguramente, y que tú lo sabes, es tu segunda casa, tu patria, y donde mucha gente va a comprar memorias del futuro. Te lo agradezco muchísimo. Y recuerden, por supuesto, si no pueden estar en la feria con nosotros, Amazon.com, Fernando Allende, Memorias del Futuro, te lo dedico con todo cariño, todos y cada uno de los capítulos. Hasta pronto.